Javier Ayala, quien ha estado muy atento al desarrollo de estos debates, habló con el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, sobre lo ocurrido en la plenaria del Senado. Señor Presidente, acaba de terminar la elección del Senado de la República. ¿Qué se logró al fin, después de esta semana tan difícil, en relación con la JEP? Se logró destrabar el proceso de la JEP. Se logró destrabar porque se hizo un debate con altura y hubo suficiente quórum para las votaciones que se llevaron a cabo. De manera que hoy el Senado de la República sí expresó su voluntad de votarla con las modificaciones a que nos vamos a referir. De manera que se creó una subcomisión de todos los partidos que analizarán las proposiciones presentadas, porque negamos muchas proposiciones inconvenientes pero se siguen presentando, otras sí muy convenientes. Traerán un informe el día martes y el día martes esperamos votar la jurisdicción especial para la paz en el Senado de la República. De manera que, de la misma forma como he dado palo en estos días al Senado de la República por la ausencia, por la inasistencia, hoy debo reconocer que se trabajó con altura y con quórum suficiente. ¿En esa comisión están todos los partidos? En esa comisión están todos los partidos, con excepción del Centro Democrático, que no quiso participar, pero se le invitó. Señor presidente, la ciudadanía que lo está viendo en este momento, ¿qué puede esperar del trabajo de ustedes? Porque hay muchas versiones alrededor de hacia dónde va esta reglamentación de la jurisdicción especial. Bien, es la columna vertebral del proceso de paz con la Farc. Allí se va a juzgar, por ejemplo, a los exguerrilleros, a los excombatientes que tengan graves delitos. Allí se genera también un tratamiento importante para las fuerzas militares, a quienes incluso desde mi partido conservador hemos blindado para que puedan ir voluntariamente a la jurisdicción de paz y no a la justicia ordinaria. También hemos blindado la comparecencia de los terceros. Será voluntario y no podrán los exguerrilleros simplemente con un señalamiento decir que alguien los financió, sino tendrán que presentar pruebas. De manera que al sector empresarial, a la ciudadanía, le damos parte de tranquilidad con los acuerdos que se han logrado con el gobierno nacional para modificar algunos artículos en la dirección que acabo de expresar. ¿Y esa parte de tranquilidad se puede reflejar como en el quórum de la próxima semana? ¿Usted qué espera la próxima semana? Bien, para la próxima semana, el día martes, se va a presentar la subcomisión El Informe y con la voluntad que hoy se expresó para votar y el quórum, esperamos el día martes votar la jurisdicción especial para la paz. ¿Con esto queda completo por ahora el cuadro de implementación de la paz? Falta innovación agropecuaria que no se ha votado porque el ministro anterior de Agricultura no se ha hecho presente en la plenaria, pero inmediatamente lo votaremos y estaremos al día en los temas de implementación de paz. ¿El Senado le cumplió a la paz? El Senado le está cumpliendo a la paz porque votando la JEP, Innovación Agropecuaria, estaremos al día en ello. Muchas gracias, presidente. Pueden seguir ustedes.